¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria, ¡muy buenas tardes! Buenas tardes familias del Perú. Nos llena de alegría compartir una vez más este espacio de conocimientos a través de la estrategia Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Un cordial saludo a todas y todos! Soy la profesora Vilma, y junto con el profesor Ronnie, conduciremos este programa. Nos acompañan en la conducción Yanira, quien tiene ocho años y es estudiante de tercer grado de primaria. Y Oscar, quien tiene nueve años y es estudiante de cuarto grado de primaria. Buenas tardes profesora Vilma y profesor Ronnie. Buenas tardes amigas y amigos que nos están escuchando. Un saludo también a mi amigo Oscar. Saludos, Yanira. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes en el programa. Niñas y niños, sabemos que aún tenemos el riesgo de contagiarnos de la COVID-19. Por ello, es necesario recordar algunas recomendaciones que nos ayudan a mantener nuestra salud y la de los demás. Lávense las manos con agua y jabón, varias veces al día. Usen bien la mascarilla si salen de casa. Eviten tocarse la nariz y los ojos con las manos sin lavar. Al estornudar, cúbranse con el antebrazo o con una toalla descartable. Mantengan su distancia entre las personas cuando se encuentren en lugares públicos. De esa forma, evitaremos contagiarnos nosotros y también contagiar a nuestros padres o abuelitos. Niñas y niños, recuerden tener limpio y ordenado el espacio donde van a trabajar. Además, tengan cerca sus útiles escolares, como cuaderno o papel de reuso, lapiceros o lápiz. ¿Están listas y listos? ¡Muy bien! Sí, profesora Vilma. Es importante tener ordenado nuestro espacio de trabajo. ¡Así es, Oscar! ¿Se acuerdan de la actividad anterior? ¿Qué desarrollamos? Profesora Vilma, en el programa anterior de comunicación, escuchamos la lectura de la cartilla, que nos habla sobre lo que debemos saber para protegernos de la influenza. Es una cartilla muy útil, porque nos ha dado información para cuidarnos. ¡Ah! ¡También vimos su estructura! ¡Muy bien! Yanira y Oscar, recordaron lo que hicimos en el programa anterior. Pero, ¿por qué trabajamos esta experiencia de aprendizaje? Creo que está bien que hayamos desarrollado la experiencia de aprendizaje. Mantenemos una vida saludable con prácticas buenas y constantes. Porque en estos tiempos, nos damos cuenta de lo importante que es cuidar la salud. Así es, Yanira. Por eso, asumimos el reto. ¿Cómo podemos enfrentar como familia el cuidado de la salud? Y elaboraremos nuestra cartilla. Para cerrar nuestra experiencia de aprendizaje en este programa, desarrollaremos la actividad... Elaboramos una cartilla con propuestas para el cuidado de la salud. El propósito de este programa es culminar elaborando el producto de la experiencia. Repito. Elaboramos una cartilla con propuestas para el cuidado de la salud. El propósito de nuestro programa es culminar la experiencia elaborando la cartilla mencionada. Es la oportunidad de escribir recomendaciones basadas en lo que hemos aprendido para el cuidado de la salud. Nuestra cartilla será muy útil. Durante el desarrollo de la experiencia, sé que han estado pensando en lo que escribirán en su cartilla. Ahora, lo haremos teniendo en cuenta el proceso de escritura. Niñas y niños, ¿recuerdan el proceso de escritura? Sí, empezamos por planificar qué vamos a escribir. En segundo lugar, escribimos lo que hemos planificado. En tercer lugar, revisamos nuestro primer borrador. Y, finalmente, corregimos nuestra versión final. Profesor Ronnie, ¿qué tipo de texto es una cartilla? La cartilla es un texto instructivo porque presenta indicaciones o pasos orientadores para hacer algo. También presenta recomendaciones sobre un tema. Gracias, profesor. En mi casa, nos dejaron una cartilla con orientaciones sobre los sismos y qué debemos hacer. Yo he visto cartillas tan bien ilustradas y coloridas que dan ganas de leer. En esta sesión, debemos hacer una cartilla con todo lo que hemos aprendido durante la experiencia. Niñas y niños, ¿cuál es el primer paso para escribir? Siempre empezamos por la planificación, profesora Vilma. Así es, Oscar. Las siguientes preguntas nos ayudarán a planificar. ¿Para qué escribiré? ¿Sobre qué escribiré? ¿Qué escribiré? ¿Quiénes leerán mi cartilla? ¿Qué escribiré? ¿Qué escribiré? ¿Cómo presentaré mi escrito? Repito. Tomen nota de las preguntas que nos ayudarán a planificar. ¿Para qué escribiré? ¿Sobre qué escribiré? ¿Qué escribiré? ¿Qué escribiré? ¿Quiénes leerán mi cartilla? ¿Cómo presentaré mi escrito? Vamos, empezamos nuestra planificación. Yo escribiré para orientar a las personas a que cuiden su salud. En relación con la segunda pregunta, yo escribiré sobre la salud física y también cómo las emociones influyen en la salud. Respecto a qué escribiré, serán recomendaciones para el cuidado de nuestra salud. Sobre la cuarta pregunta, escribiré mi cartilla y la compartiré con mis familiares. ¡Han planificado muy bien, niñas y niños! Ahora, piensen también en los subtemas que escribirán. Creo que escribiré sobre cuatro aspectos. Sí, esos temas hemos tratado durante los programas radiales. Ahora, piensen en la presentación de su cartilla. Mi cartilla tendrá cuatro páginas. Quedará muy bonita. Y sobre todo, será muy útil. Deberán compartirla con todos sus familiares. Pasemos al segundo paso, del proceso de escritura, en el que van a escribir lo que han planificado. Para escribir su cartilla, piensen en el propósito de la experiencia, por el cual se espera que puedan promover recomendaciones como medidas preventivas para el cuidado de la salud, a partir de leer y analizar casos, saberes ancestrales e información científica. Sí, maestra. Hemos analizado información y creo que podemos cumplir el reto. El reto es, ¿cómo podemos enfrentar como familia el cuidado de la salud? Es verdad, e implica a todos los integrantes de la familia que viven con nosotros. Así es, niñas y niños. Por eso, en este programa, cerramos la experiencia con el producto. Es decir, elaborando la cartilla con recomendaciones para el cuidado de la salud. Recuerden que la cartilla, como producto, debe cumplir algunos criterios de evaluación. Contener explicaciones basadas en el análisis de información, como el lavado de manos, una adecuada alimentación, la actividad física, las emociones y sus consecuencias en la salud, y las prácticas ancestrales en la prevención y el cuidado. Sí, profesora Vilma. En nuestra cartilla, escribiremos recomendaciones basadas en lo que hemos trabajado. Ahora, empiecen a escribir. Debemos empezar por la portada, ¿verdad? En la clase anterior, analizamos una cartilla sobre la influenza, que tenía las siguientes partes. Portada Presentación Desarrollo de los subtemas Contratapa Empezaré por la portada También haré un marco a todas las hojas de mi cartilla. Una línea a medio centímetro del borde. Yanira La portada es como la carátula, donde se escribe el título. Sí, Oscar. Ahora escribiré el título. No estoy segura de qué título poner a mi cartilla. No te preocupes, Yanira. Más adelante, puedes mejorar el título. Tienes razón, Oscar. Entonces, mi título será Prevenir para tener una buena salud. Creo que es un buen título, Yanira. Pero yo le pondré otro título a mi cartilla. Tengan en cuenta que el título debe guardar relación con lo que escribirán. Avancemos con la redacción de la cartilla. En la parte inferior de mi carátula, escribiré un párrafo como presentación que debe resumir el tema. También escribe tu nombre, porque tú eres la autora. Ahora, escriban los subtemas. Escribiré los subtemas en base a preguntas y respuestas cortas. Las preguntas serán... ¿Cómo debe ser la higiene para mantenernos sanos? ¿Qué prácticas ancestrales podemos seguir? ¿Qué emociones nos ayudan a tener una buena salud? ¿Qué alimentos nos ayudan a estar bien? Son preguntas interesantes para cuidar la salud. Gracias, Oscar. Entonces, en la primera página haré la portada. Y en las otras tres páginas, escribiré las preguntas y algunas ideas o recomendaciones debajo de cada pregunta. Yanira, no olvides escribir, en la última página, un mensaje sobre el cuidado de la salud. Yanira, no olvides escribir, en la última página, un mensaje sobre el cuidado de la salud. ¡Sí! Creo que se verá muy bien con un dibujo. ¡Felicitaciones! Sus cartillas están quedando muy bien. Niñas y niños, avancemos con el tercer paso, es decir, revisar la primera versión. Volveré a leer el título para ver si guarda relación con el texto. Yo revisaré la presentación, que debe quedar como un resumen sobre el cuidado de la salud. En mi cartilla, los subtemas están organizados por preguntas. Las respuestas son ideas puntuales redactadas a modo de recomendaciones. Además, las escribo con diferente color de tinta, para que se pueda entender fácilmente. Así es, Yanira. Pero cuiden que sus recomendaciones respondan al reto. ¿Cómo podemos enfrentar como familia el cuidado de la salud? ¿Quiere decir que nuestras recomendaciones deben ser escritas para que la familia, en su conjunto, asuma el cuidado de su salud? Así es, Oscar. Por ejemplo, todos deben lavarse las manos con jabón para evitar contagiarse. Niñas y niños, la información que den como respuesta de cada pregunta debe ser con ideas claras y precisas o recomendaciones que orienten el cuidado de la salud. Sí, maestra. También el mensaje final debe ser preciso, que anime a las personas a cuidar su salud. Niñas y niños del tercer y cuarto grado. Recuerden revisar la ortografía, es decir, el uso de las mayúsculas para los nombres, al inicio de los párrafos y después de un punto aparte. Asimismo, revisen el uso de las comas. Mi cartilla es de hojas de papel bond a cuatro, dobladas por la mitad. A cada hoja le haré un marco a medio centímetro del borde para que se vea mejor. Profesora Vilma, la estructura de mi cartilla es la siguiente. La portada, con el título y un dibujo. La segunda página, con la presentación y mi nombre. Desde la segunda página hasta la cuarta. Preguntas y recomendaciones. Al final de la última página, un mensaje motivador. Además, tienen dibujos que ilustran el contenido. ¡Buen avance, niñas y niños! Tengan en cuenta las siguientes consignas en su revisión. Las recomendaciones deben ser claras y precisas. Deben usar un lenguaje sencillo. La información se presenta de manera ordenada. Las recomendaciones son de los temas tratados. Las imágenes guardan relación con el tema. Repito las consignas que deben tener en cuenta en la revisión de su texto. Repito las recomendaciones deben ser claras y precisas. Deben usar un lenguaje sencillo. La información se presenta de manera ordenada. Las recomendaciones son de los temas tratados. Las imágenes guardan relación con el tema. Como parte de la revisión de su escrito, compártanlo con sus padres o familiares que los estén acompañando, quienes les darán sugerencias para mejorar. Para terminar su cartilla, vamos al cuarto paso. Escribir la versión final, donde deben hacer las correcciones necesarias. Al volver a leer, siempre nos damos cuenta de que se puede mejorar. Es verdad, Yanira. Así las personas que reciban nuestra cartilla la entenderán con facilidad. Cuando ya esté corregida, podemos hacer los dibujos para ilustrar mejor nuestra cartilla. Bien, Oscar. Luego, pueden compartir su cartilla con sus amigas, amigos y otros familiares. También la pueden enviar a su docente. Muy bien, niñas y niños. Ahora, les toca a ustedes seguir elaborando su cartilla al término del programa radial. Antes de finalizar, es momento de evaluar los aprendizajes que han logrado en este programa radial. Dialoga con tu familiar a partir de las preguntas. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste en este programa? ¿Qué te permitió aprender? ¿En qué te sirve lo aprendido? Repito, dialoga con tu familia a partir de las preguntas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste en este programa? ¿Qué te permitió aprender? ¿En qué te sirve lo aprendido? Reflexionar sobre nuestros aprendizajes nos servirá para mejorar nuestra forma de aprender. Madres, padres o familiares que acompañan a las niñas y los niños del tercer y cuarto grado de primaria. Apóyenlos para que sigan mejorando sus propuestas orientadas al cuidado de la salud en su cartilla, ya que es el producto de esta experiencia que duró tres semanas. Apoyen sus iniciativas, así sus hijas e hijos se sentirán felices. De igual forma, sugerimos que les faciliten lecturas. Luego, pídanles que elaboren un resumen sobre lo que han entendido. Esta actividad ayudará mucho a desarrollar sus habilidades de comprensión lectora. Colegas docentes, Acompañen a sus estudiantes para que mejoren sus propuestas en la cartilla. Asimismo, Anímenlos a elaborar otros productos donde pongan en evidencia sus aprendizajes sobre las medidas de prevención para el cuidado de su salud. Proporcionen a sus estudiantes textos instructivos y cartillas que se relacionen con el cuidado de la salud, a fin que puedan desarrollar sus habilidades de comprensión lectora. Pueden también asignar otras actividades de producción de textos y hacer el acompañamiento necesario para superar las dificultades que presentan. Nos despedimos diciéndoles que fue un placer compartir con ustedes y los esperamos para desarrollar el siguiente programa radial en Aprendo en Casa. ¡Hasta la próxima, amigas y amigos! ¡Chau! Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la micro red o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. ¡Todos juntos, venceremos! Recuerda, yo me quedo en casa. Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú